Hemos visto lo que le está pasando a Venezuela con un problema que está ocurriendo en muchos países y es que los partidos normalmente que hacen una especie de bipartidismo eran tan corruptos que al final la población cometió el enorme error de ir los cantos de sirena de un partido que eso sí que es populista y que eso sí que es comunismo. Y hemos visto cómo ha terminado. Entonces, se corrió el riesgo aquí en España en el caso de Podemos, pero me parece que haber visto todo lo que estamos viendo de Venezuela puede ser que nos ayude precisamente a comprender que no podemos cometer el error de dejar que estos señores suban. Porque si este señor se ha autoproclamado presidente es porque es que no hay otra manera de quitar esa garrapata que se ha agarrado ahí en el poder y que no hay manera porque ya ha habido otras votaciones. Todos sabemos que ha habido manipulaciones en las votaciones, etc. El pueblo venezolano está saliendo y ya van 4 millones. Con lo cual, significa que Venezuela no quiere a ese señor, pero a ese señor no hay manera de que se vaya. Entonces, es de recibo. Ya que no se puede hacer una injerencia extranjera, si de dentro empieza a salir la disidencia, lo que hay que hacer es apoyarla. O sea, yo lo tengo clarísimo y creo que es deber de todos los países defender un cambio de gobierno y hacer unas elecciones libres fuera de este grupo de sicarios y de este señor que está destrozando las vidas y el país, un país que además será efectivamente tremendamente rico y tremendamente próspero. Borja, ¿qué te parece? Gracias.